Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hoy arranca en el municipio de Tuluá la quinta versión de la Copa Scumer de Volleyball, que la selección Tuluá femenina se prepara intensamente para realizar su mejor participación como local. El inicio de esta copa tendrá la participación especial de las locales, quienes intentarán avanzar hasta la fase final y demostrar su fortaleza en el campo de juego. La invitación que nos han hecho a la selección Tuluá para la Copa Scumer, iniciamos el día sábado si Dios quiere, incluso vamos a ir con el grupo de menores, con el club K1 también, el objetivo es avanzar lo que más se pueda y llegar a la final. El nivel de los equipos participantes es alto, por ende las tuluñas debieron reforzar su entrenamiento con el objetivo de superar a sus rivales. Los 66 equipos que están, están repartidos en varias categorías, 4 categorías, pues hasta ahora la verdad siempre he visto que hay un muy buen nivel en las categorías que nosotros vamos a jugar, que son las infantiles y las menores, pues ya que en las categorías más bajas no tenemos grupo de participar este vez. Y siempre ha tenido muy buena acogida el torneo y hay buen nivel. Y aunque ya han sido campeonas, las centrovallecaucanas no se confían y hasta el último set darán la batalla. Pero no, algo que le ha inculcado a la muchacha, si lo tengo como principio, es que cada torneo arrancamos de cero. Es cero, sí, la estadística la llevo yo, pero es cero para ellas y es un nuevo reto. Cada que afrontamos un nuevo torneo, como cada que empieza cada partido, igual, es a 25 y es el que gana. Entonces no podemos confiarnos de que es un equipo X, equipo Y, no. Todos los equipos merecen el mayor respeto, igual que nosotros, digamos, es la forma de mostrarles de que lo respetamos, es jugándoles al voleibol y si podemos ganarle o darle una mejor batalla. La Copa Escúmer de Voleibol integrará en esta versión a 66 equipos provenientes de diferentes departamentos, quienes disputarán sus compromisos en el municipio Corazón, ese que es representado por destacadas deportistas que sueñan con el triunfo como locales. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.